¡Suscríbete! 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 Muy poca gente sabe tu historia verdadera como ser humano y sabemos que esta pista, el arte, la actuación te rescató y eso también vale la pena. Nos siguen Ramonita y Junior. Yo me estoy llevando un recuerdo maravilloso, me estoy llevando algo hermoso que es llegar otra vez a una semifinal. No todos pudieron llegar a este lugar, así que estamos nosotros en la semifinal. Somos semifinalistas y hay que ser agradecidos con eso. ¡Inscriben su nombre en la final del Baila Conmigo Paraguay! ¡Viché y Lee! Queremos cumplir un sueño más, así que depende de ustedes que se haga realidad. Por favor, Viché o Lee al 44424. No sé, no puedo hablar. Muchas gracias, gracias Paraguay. Gracias a toda la gente que nos votó. Muchas gracias a todo el Paraguay. Estamos muy felices. Cumplimos el objetivo que es llegar a la final. ¡Aquí están los finalistas de Baila Conmigo Paraguay 2024! ¡Baila conmigo Paraguay! ¡Baila conmigo Paraguay!